La Juez Leda Ferrer Ruiz El ex servidor público seguirá proceso en libertad. El ex funcionario granierista está acusado de un presunto desvío de 196 millones de pesos en agravio del sector salud. Saiz Pineda deberá presentarse a firmar cada 15 días. Esta resolución emitida la noche de este jueves a audiencia donde fue determinada la situación de Saiz Pineda se llevó a cabo la noche de este jueves. Además, aún persiste una causa penal por la cual el ex secretario de Finanzas de Andrés Granier Melo se tendrá que presentar cada 15 días a firmar al juzgado. Esta es la segunda resolución en menos de 10 días. Primero fue el arraigo domiciliario al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo para continuar su proceso desde su domicilio en la Ciudad de México. Y ahora se le concede la libertad bajo fianza al ex funcionario estatal M. Saiz Pineda. ¡Suscríbete al canal!